¿Qué quieres que haga? Le dice al maestro Aquel pobre ciego Que un día lo encontró Le dice al maestro Quiero que me sale Que toda mi vida Ciego he sido yo Le dice al maestro Quiero que sea sano Le puso las manos Y aquel ciego dio El insinco contento Gritaba de gozo Que a toda la gente Les testificó Más bien el maestro Gritaba la gente Por donde pasaba Su gloria se dio Salvo a los perdidos Salvo a los enfermos Y ahora a los muertos Se resucitó Jesús es el mismo Que ayer y de hoy Por todos los siglos De la eternidad Él es el que sana Él es quien perdona Y a todos los hombres La felicidad Ayer el maestro Gritaba la gente Por donde pasaba Su gloria se dio Salvo a los perdidos Salvo a los enfermos Y ahora a los muertos Se resucitó